Amigos de la televisión humorística ya nos encontramos en una emisión más para hablar de lucha libre y más lucha libre entre aficionados y para comenzar con este vídeo quisiera comentar algo que está sucediendo con la luchadora diosa quetzal la cual ha estado publicando en sus redes sociales desde hace un tiempo atrás que se estaría alejando del ojo público lo que ha generado una infinidad de comentarios del por qué está realizando estas acciones pero para eso amigos también tenemos que hacer mucho hincapié de que diosa quetzal es una de las gladiadoras que todo lo que haga recibe mucho hate en redes sociales esto por su participación en diferentes reality shows y la forma en que está manejado a su carrera un poco más en el mundo de la farándula que luchísticamente pero lo que también hay que destacar es que últimamente se le ha visto muy activo en el gimnasio y los cambios se ven reflejados en su cuerpo de la misma forma con sus entrenamientos luchísticamente pero lamentablemente este es un medio tan duro que por un simple error que puedas cometer en cualquiera de tus luchas van a tomar ese fragmento para utilizarlo como burla y no si te luciste 30 minutos de una excelente lucha ya que lamentablemente el morbo y la burla es algo que vende mucho en este ambiente de la lucha libre sea cual sean las razones por las cuales diosa quetzal ha estado publicando que se retiraría momentáneamente de la vida pública esperemos que sea una buena razón y aquí generó la pregunta ustedes creen que realmente diosa quetzal sea tan mala como para recibir tanto hate y malos comentarios todos los días o simplemente las personas que lo hacen carecen de empatía y solamente siguen un patrón de personas que se dedican a esto para sentirse identificadas en ciertos grupos o páginas en facebook de lucha libre al final de cuentas como siempre lo he dicho en infinidad de vídeos amigos no soy quien para juzgar pues no soy juez sobre si diosa quetzal es buena o mala luchadora pero soy del pensamiento de que cada cabeza es un mundo y si algo a mí no me gusta simplemente no lo veo ya que no veo de muy buena manera el simple hecho de no coincidir con las mismas ideas con otra persona el agredirla o tratar de mofarme de ella ya que para mí el respeto y la tolerancia son cosas muy importantes en mi día a día así que amigos haciendo un lado toda esta situación de diosa quetzal ahora tenemos que enfocarnos en lucha libre triple a ya que tal parece que esta empresa va a revivir o retomar el concepto de los mercenarios estos que ha tenido muchísimos cambios a lo largo de la historia de esta agrupación en esta empresa los cuales iniciaran originalmente como una especie de variante de los ingobernables y sus miembros han ido variando a lo largo del tiempo sólo para mencionar algunos tenemos que comentar que el hijo del fantasma tejano júnior y la máscara han sido parte de los miembros que ha tenido esta agrupación integrándose también a lo largo del tiempo la luchadora yedra que ha hecho también historia con este nombre pero qué tal parece en este 2021 la agrupación conformada por rey escorpión taurus y la yedra ahora se van a hacer acompañar de villano tercero júnior un elemento que en últimas fechas ha estado envuelto en la polémica y diferentes páginas y medios de comunicación han abordado diferentes situaciones en donde éste se ve envuelto en muchos escándalos pero para bien o para mal el nombre del villano tercero júnior sigue dando de qué hablar en el grande y extenso universo luchístico acá la pregunta sería no creen que ya son muchas agrupaciones nuevas en la empresa triple a sólo para hacer mención de algunas entre las más favoritas o populares se encuentra el poder del norte la nueva generación dinamita que también viene arrasando fuerte hasta cierto punto estaban los ogts pero con el ingreso de averno al consejo mundial de lucha libre tal parece que podrían desaparecer y ahora con el villano tercero júnior de nueva cuenta se vuelve a consolidar el conjunto de los mercenarios lógicamente esto sin hacer de menos a las agrupaciones técnicas como los psycho circus que vendrían siendo como que el conjunto principal de esta empresa y hasta cierta forma también los jinetes del aire que vendrían siendo una especie de versión moderna de la real fuerza aérea y claro también en últimas fechas podemos mencionar el auge que ha estado teniendo la empresa muchas agrupaciones pero lamentablemente todas son rudas acaso no hay buenos técnicos para hacer otras agrupaciones para hacerle frente a las que ya conocemos yo pienso que este es el momento para volver técnicos al poder del norte una tercia que ha tenido mucho conecte con el público en los últimos años pero que sigan manteniendo su estilo de rudeza pero ahora con buenas intenciones para ser una especie de los defensores de la causa de triple a pero regresando al punto sobre los nuevos mercenarios en mi instagram les pregunté ustedes qué opinan sobre esta situación y me llegaron los siguientes comentarios gerardo guión bajo r203 comentó tal vez eso lo ayudará a su carrera también la parca san juan nos comenta muy buena la idea por su parte mi amigo antonio comentó que aporte cosas positivas en la facción mundo luchas nos comentó estaría bien para comenzar y darse a conocer un poco más y mi amigo luis.cm.359 comentó la verdad no esa facción no más no es para ti tu señor padre siempre fue en solitario no ocupaba de tercias incluso con tus tíos él se separó ni de grupos en esta facción corres riesgos de estancarte y es mejor hacer tu carrera en solitario y si vas a unirte en algún momento que sea con tus primos o hermanos eso sí sería ideal y en temporadas esas son algunas opiniones que me dejaron en mi instagram recuerda buscarme como arroba misa de oxígeno para poder interactuar sobre estas situaciones así que amigos hasta este momento esto es lo que está dando de qué hablar en el grande y extenso universo luchístico no olvides dejar en tus comentarios qué piensas de todas estas situaciones mientras tanto si el vídeo te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal yo soy tu amigo misael quijano el de la voz faraónica y recuerda que me encuentro muy activo a través de instagram por lo cual puedes buscarme como arroba misa de oxígeno y enterarte de todo lo que sucede del canal tras bambalinas nos vemos hasta la próxima y que ya saben vayan a ver estos vídeos porque se pusieron muy buenos